Buenas, buenas amigos, aquí les voy a traer Ganymex Kowa, aquí con otro especial de terror de otro juego, que es Slender Space, bueno, este juego está para jugarlo de a dos, salir del juego y jugar uno solo, y... ¿tú eres? ¿una mujer? Sí, una mujer creo Ay, perdón, es que el mouse es un poquito sencillo y no sé por qué, pero bueno, se descontrola poco a poco ¿Listás de una base? ¡Mogando Halo! Halo Halo, Halo, Halo Uy ¡Pero duro! ¡Oh, no! ¡Están dando bala! ¡Los juro! ¿Cómo es que era la vida? ¡Ah, con él! Bueno, yo no sé si ustedes estarán viendo algo, porque yo veo poquito, poquito ¡Ay, Dios! No es una opción ir por allá Seis power nodos, seis nodos de poder Seis power nodos de poder No es una opción ir por aquí Eh... No sé... No sé... Bueno, el juego me va bien, espero que se vea bien Para ustedes Dios Señor Dios, mucho suspenso aquí Mucho suspenso Y no hay nada Si es con F No, mejor no apagarla Uy Pobre hermano Lo decapitaron, le quitaron los brazos Y las partes de abajo Me parece que no fui yo Eh, un no Oh, es un no Alguien está por ahí Alguien está por ahí Alguien está por ahí Me va a violar Ay, no Ay, perdón Si es que tengo un problema con la diadema Me van a coger ¿Cómo es que cojo esto? Ay Dios Dios, Dios Ya se siente aún más estrés Aquí no puede correr, ¿no? O sí Sí, no puede correr Ah, ya me voy de aquí volando Me levantó el cuerpo Alguien lo levantó Dios, Dios Me voy de aquí Sargento, ¿por qué me pones a hacer esto? Sargento, sargento, ¿por qué? Sargento Capitán, ¿por qué me vas a hacer esto? Eh, aquí lo único maluco Unas puertas que se abren y se cierran Ay Dios, 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 Dios Dios, Dios Viene Slenderman Ay, Dios Dios Viene Slenderman Viene, viene, viene Mensajeando de alucinaciones Armarios Dios Dios Señor ¿Por qué? Ah ¿La entrada? ¿Uno aquí? Parana Ay, hijo de madre El juego me corre bien Ojalá aquí en la grabación Este saliendo bien el juego Ay, ay, no Bueno, tengo Tengo un pinche nodo Un pinche, un pinche nodito Me faltan cinco Me faltan cinco nodos Y parece que es Slenderman Espacial Viene detrás de mí Me refuelto que en esta cosa No había nada Estoy Estoy Faltada de visualización No 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 Anda, yo espero acabar Uno de estos juegos O sea, yo he grabado Tres, creo No, dos El de Jeff Está killer Y no Ninguno lo podía acabar Dios Dios Ah, no, si acabé el primero Pero Porque tuvo un final chichi ¿Por qué no? Porque Jeff no venía detrás mío ¿Por qué? ¿No? Que eran despedido de mí Y vamos allá Oh, Dios Que no me vaya a aparecer Slenderman en los caras Aquí hay otra puerta Dios Señor bendito Veanlo ahí Señor, 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 señor Señor Maldita sea Corre Señor Correle, correle, correle Correle, correle Correle, correle, correle hungry Ay mi madre Dios No Dios No no no, ábrete pues Dios No Me voy a coger todos los nodos, voy a dar la vuelta Dios, le vi la cara, creo que se la alcance a ver Ojo horrible Pareía que tuviera dientes, no se No vaya a estar ahí, no vaya a estar ahí Vamos a dar más puertas No, los baños son el peor lugar para ir a buscar nodos Desgraciado, ya no estás aquí Uy Oh no, Dios Pareía que estuvieran haciendo un ritual satánico en esta nave Y pues parece que les salió algo mal Ay no, señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ni creía si dónde me estoy metiendo Miércoles, miércoles, miércoles Ay, señor, ¿por qué? Ni creía si dónde estoy yo lo estoy metido No, es que peor que esto no le puede poner pausa Ah, o sea que sí Ay, Dios, Dios, Dios Dios No, ahí vengo Ay, sí, otro nodo Era con el crema ¿Cómo era? ¿Cómo agarraba esa miércoles ahí, no? ¿Cómo agarraba esa pendejada? Ay, quiero agarrarlo ¿Cómo es que yo hacía? Eh, L, T, C, F, F Miércoles, miércoles Miércoles, miércoles, miércoles Ah, ¿cómo la agarraba? Dios No sé, lo cogí con él ¡Vueve la madre! No, me comió No, sí me comió, me comió, me comió ¡Huevón de mí, pues cómame! ¡Júbase! ¡Oh, no! Más del susto que me dio Con yo Me cogió Pues no más, amigos, que más les voy a decir Para un juego bacano Pero demasiado complicado No, y qué estrés con ese Venderman detrás del rabo de uno ¡Ay, no, 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 no! Bueno, pues amigos, que más Nada lo pude acabar, como ya dije Me gustaría acabar uno de estos Berraco Juegos Dos, que no voy a terminar Entonces, pues ni más ¿Qué más les puedo hacer? Abajo Va a estar la página de Facebook Suscribase a mi canal Voy a ver si les dejo el link del juego Voy a ver Voy a ver Y si no puedo, pues en otro video Les voy a decir por qué no O por qué no lo puedo dejar Bien, suscríbanse Hagamos que esta familia crezca Hasta lo más alto Y ya nada más Espero que les haya gustado El segundo intento Hablaré después Lo voy a hacer después Porque no, este juego está muy complicado Entonces, amigos GameMexco Os despide Hasta la próxima, amigos Bye, bye Chao Chao Hasta la próxima Chao deja Chao Chao Gracias.